La Cámara Inmobiliaria de Punta del Este alertó por estafas a turistas que alquilan vía web propiedades que son inexistentes. Los empresarios reclaman por una ley de operador inmobiliario para evitar y sancionar este tipo de situaciones. Es una alerta que le decimos a todos los uruguayos y extranjeros que cuando van a alquilar tengan mucho cuidado por donde lo hacen, porque hay mucha gente que se dedica a estafar y encuentran en las redes ofertas que son lamentables, porque son baratas de repente, pero ese dinero la gente no lo recupera porque cuando viene no encuentra la casa, no encuentra el apartamento, son fotos trucadas y eso es parte de toda una operativa que todos los veranos pasa y durante el año también, y nosotros queremos denunciarlo para que la gente esté en alerta de este tema, que hagan negocios solamente con personas que están en el tema, con inmobiliaria que están registradas en el Ministerio de Turismo, que son las habilitadas para hacer, o que verifiquen bien con qué van a hacer, porque acá la mayoría de gente que es estafada no hace la denuncia. Y nosotros alertamos que a todos los diputados que están en el Parlamento, que a partir de marzo, cuando están en la sesión del primero de marzo, o los primeros días de marzo, está el proyecto de ley corredor inmobiliario, el proyecto de vivienda turística también que es un proyecto importante para el sector hotelero y el sector inmobiliario. Las Termas del Daimán en Salto registran buena presencia de turistas en estos días. El informe es de nuestro corresponsal, José Enrique Leivas. Gracias compañeros. Hoy nos encontramos en Termas del Daimán y consultamos a los distintos turistas que nos visitan, cómo lo están pasando en este fin de semana aquí en el destino Termas. Estamos con turistas aquí en Termas del Daimán. ¿Nombre? Yalet. ¿De dónde? De Montevideo. ¿De qué parte? De buceo, zona buceo. ¿Por qué Salto? Porque hace 30 años que vengo y no lo cambio por nada. Hace muchos, muchos años. ¿Viene en verano o en otra estación? Enero, febrero siempre. Sí. Vine en agosto, pero no me gustó mucho. Muy frío, muy frío para mí. ¿Viene sola o viene acompañada? No, mi esposo. Anda por acá, acá. Bien. ¿Distutando? Sí, sí, a pleno. Ya hoy nueve días, mañana nos vamos. Ah, bien. ¿Y cómo encontraron los precios aquí? Bien, bien, así que bien. Donde estamos quedándonos, sí. Tenemos para almorzar, cenar y bien. ¿Los servicios? Excelente, como siempre. Como siempre. Sí, sí. Un gusto, un gusto venir. Martina. ¿Y? Paula. ¿De dónde son? Montevideo. ¿De qué parte? De Parque Valle. ¿Por qué Salto? Porque ama las termas, la lena. ¿Qué es lo que más te gusta de las termas? Las piscinas. Sí. ¿Sos de ir a algún parque o venís acá a las termas? Acá y a Comanía. Se presta hoy. Divino. Aparte del clima, esta es el ideal. Ideal para el agua caliente hoy. ¿Con quién estás acompañada? Sí, vine con mi esposo, mi madre, mi hermana y mi hijo. Gonzalo. ¿De dónde? De acá de Salto. Disfrutando un día especial hoy aquí en termas. Lindo el día, muy lindo el día. Bueno. ¿Solo, acompañado? Con mi hijo Valentín acá. Hola, Valentín. Hola. ¿Cómo está el agua, Valentín? Está linda. ¿Sí? Sí. ¿Tú vas a ir al Castillito, allá, a los Juegos, no? ¿Eh? ¿O te gusta más esta piscina? No gusta más esta piscina. Guilherme Maier. ¿De Brasil? De Brasil, en la región central, en Santa María. Bueno, ¿por qué Salto? ¿Por qué Salto? Porque amigos nuestros nos indicaron ser muy buenos acá. Y realmente, nosotros estamos el primer día y estamos gustando mucho. Es muy especial la agua. Vamos a ficar unos cuantos días acá. Qué bien. ¿Está solo, acompañado? Nos estamos, nosotros, el casal, apenas. Bien. ¿Nombre? Daisy. Bueno, ¿y qué? ¿Se disfruta aquí? ¿Están pasando bien? Todo bien, todo bien. Maravilloso. Presenta este espacio de verano, Banco República. Disfrutá de un verano soñado, con beneficios en hotelería y gastronomía. Y nos vamos ahora a Rocha, específicamente a La Paloma, porque allí está Johnny Cacela con información. Johnny, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Rosario, Miguel, ¿cómo andan? Buenas tardes para ustedes. Estamos aquí, efectivamente, desde el Bañario de La Paloma, con una temperatura de unos 23 grados. Ha bajado, les voy a decir, el público que tenemos aquí en el este del país con respecto a lo que fue el fin de semana. Según nos han anunciado algunos operadores turísticos, el movimiento más intenso se espera a partir del viernes y hasta el día domingo. Pero vamos a irnos a otro destino que tiene la costa atlántica del departamento de Rocha en esta temporada. Y hablamos concretamente de lo que está sucediendo en Santa Teresa, un destino turístico que ha crecido, que tuvo más de 8.000 personas en los primeros días del mes de enero, y que realmente lo están eligiendo muchísimos uruguayos. Allí hay un parador bastante interesante, es el parador del bus, donde hay gastronomía, donde hay tragos, y vamos a conocer, entre otras cosas, lo que es el trago del verano. El movimiento en esta zona es bastante optimista. Digamos que los días vienen bastante buenos y estamos en un lugar donde no había absolutamente nada, o en sí un momento hubo algo, quizás se renovó un poco, se modificó, y se está dando un buen servicio en lo que es a jugos, a comidas, a todo ese tipo de cosas. Y por acá se está moviendo bastante bien, por supuesto. ¿Qué público está viniendo? Viene mucha juventud, mucha gente madura, juventud de mañana, de repente, y a última hora, pero viene mucha juventud, mucha gente madura de punta del diablo. ¿Cómo están los precios para esta temporada? Los precios nuestros son prácticamente muy, sumamente económicos, ¿no? Sumamente económicos. Y para nosotros está muy bien. Y creo que el parque está ayudando mucho, porque los precios del parque son bastante evolucionables. En todo, ¿no? Inclusive en las parcelas, en todo. Aparte tiene un funcionamiento mucho mejor que otros años, en el sentido de que hay mucho mejor limpieza, que está mucho mejor. Las calles están mucho mejor. Todo, ya ven que la entrada acá ha evolucionado tremendamente. Conocemos cuál es el trago de verano en Santa Teresa. Y viene luchando. La caipiriña viene luchando bastante con las piñas coladas, algún mojito va saliendo también, daiquiris. Y después mucho licuado para piques también, ¿no? Que viene... ¿Los precios? Los precios vienen bien accesibles, 200 pesos los licuaditos y, bueno, los precios que se mantienen acá en la zona que son muy atractivos. La promo de 300 pesos de caipi que te ponés bien ahí con la familia, amigos y demás y querés disfrutar de la playa. Estamos a pasitos de la playa, ahí nomás. Entonces viene gente que viene de Punta del Diablo también caminando a disfrutar también de los traguitos y demás. Quiero comentarles que comenzó el carnaval aquí en el departamento de Rocha. El pasado fin de semana tuvimos el desfile inaugural en plena avenida Solari y vamos a tener durante todo el mes de febrero distintas fechas del carnaval aquí en el departamento de Rocha. En lo que respecta a desfiles también habrá una actividad el 28 de febrero aquí en el balneario La Paloma y después el municipio de este lugar ya ha manifestado que vamos a tener varios tablados con respecto a lo que será entonces el carnaval 2024 por aquí por el departamento de Rocha. Eso es todo por el día de hoy. Nos reencontramos en cualquier momento desde allí, desde BTV para compartir con ustedes todo lo que va sucediendo en la costa atlántica este verano. Presentó este espacio de verano Banco República. Disfrutá de un verano soñado con beneficios en hotelería y gastronomía. Bien, hay varias movilizaciones que se han venido dando en varios países europeos. El gobierno francés, por ejemplo, ha enfrentado en los últimos días una ola de protestas de agricultores que piden el mantenimiento de los subsidios y mayor proteccionismo del Estado. En medio de esta situación, el primer ministro francés, Gabriel Atal, afirmó que Francia se opone a la firma del acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur que parece ahora sí ya muerto definitivamente. La Unión Europea negocia en nombre de los 27 países de la Unión Europea un acuerdo comercial y político con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pero para poder firmarlo necesita el visto bueno de todos sus Estados miembros. Por su parte, el gobierno de Emmanuel Macron enfrenta hace más de una semana protestas y bloqueos de carreteras por parte de los agricultores. El primer ministro francés, Gabriel Atal, visitó una de las regiones del conflicto y les dijo a los manifestantes, ustedes han querido enviar un mensaje. He venido a decirles que el mensaje ha sido recibido alto y claro y que les he escuchado y expresó su determinación a proteger el mundo agrícola. Para eso anunció una batería de medidas como la renuncia a subir la tasa al diésel de uso agrícola, un mayor control de las negociaciones entre agricultores y distribuidores y el veto de Francia al acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. Y dijo, Francia se opone de manera clara a la firma del tratado Mercosur, aseguró Atal, reiterando que el presidente francés, Emmanuel Macron, siempre se ha opuesto a dicho tratado. Presenta Banco República. Viví este carnaval soñado con los beneficios de tu banco. Y se fue la primera etapa del concurso oficial del carnaval. Ya estamos preparados por una nueva noche allí en el escenario de Momo. Nelson Burgos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Rosario? ¿Cómo estás, Rosario? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Saludos para todos en casa también, como siempre. Bueno, anoche fue realmente espectacular la noche. Hacía años, muchachos, que yo no veía un teatro de verano en su primera etapa, a primera hora, repleto como estaba. Una noche de fiesta. Obviamente la etapa ameritaba una excelente concurrencia, pero realmente ayer lo fue realmente espectacular. Noche de cuatro muy buenos espectáculos en esta primera jornada que auspicia, sin duda alguna, un carnaval, sobre todo en categoría murgas, muy, pero muy bueno y de gran nivel. A primera hora se presentó la murga que viene de Punta del Este. Hablo de la Rosa Rafaela. La Rosa Rafaela, que tiene su espectáculo titulado precisamente Punta del Este, habla de un condominio donde se mezclan mucamas, copropietarios y diferentes personajes para ir hacia una crítica social, crítica, sin duda política, que no puede faltar en Murga, presentando un espectáculo que tiene como hilo conductor venir a festejar los 10 años de la murga porque ante las cuestiones que le presenta la Intendencia de Maldonado. Por lo cual, la Rosa Rafaela, con una muy buena cantidad de público que los acompañó, dijo presente en un auspicioso debut murga que, ustedes recuerdan, cerró el desfile oficial y abrió el concurso de agrupaciones. Así que, las felicitaciones porque una primer muy buena actuación de la Rosa Rafaela con figuras como Cristian Anteelo y Camila Montero, una estupenda voz que ya estuvo vinculada al programa de Canal 10 La Voz, realmente hizo las delicias del público. A segunda hora estuvo quizás el plato fuerte de la noche, queso magro. Una vez más, queso magro, con su argumento, con su esencia, con su espíritu murguero tan particular donde mezcla el humor, la sátira, la crítica y la ironía, presenta un espectáculo realmente fantástico. Hablan del año 2074. Están festejando los 50 años de haber obtenido el primer premio. O sea, en este 2024 y mediante Inteligencia Artificial se trasladan al 2074. Y bueno, todo lo que pasa en este tiempo está perfectamente representado en la actuación de queso magro. Puntualmente una recomendación, las voces del final de Santi Virch, de Tatia Kornecki y de Nelson Fernández con una canción final, realmente un delicia, una delicia escuchar la canción final de queso magro. A tercera hora vino el título viejo. Un título viejo que fue la ganadora del desfile inaugural de la categoría Murga, se presenta una vez más. Con un estilo particular que tiene el título. Duro, crítico, con mucha autocrítica política, social, con obviamente el hilo argumental que siempre llevan adelante de Pintos, Matías y también Fabricio Esperanza. Maxi Tuala, sin duda alguna, también una figura central, además de director de este título viejo. Sobre todo con un personaje muy particular del Hombre Araña. También se han destacado en el coro, potente, firme. Sin duda alguna el título viejo también se hizo presente con una muy buena hinchada aquí a la tercera hora y veremos qué pasa en esta primera rueda. Y a última hora cerraron los viejos diablos. Decir los viejos diablos es decir, una murga que tiene una trayectoria y un nombre en el carnaval uruguayo, sin duda alguna decepción. Una vez, una bella bullanguera, hinchada desde la teja, los acompañó. Evidentemente hizo las delicias de todos, con crítica también muy fuerte, sin duda, al estilo de Diablos Verdes. El espectáculo titulado El Edificio de los Diablos. Allí se destacan ampliamente Leo Perla, Albino Almirón, figuras netamente consagradas en el ambiente carnavalero que con una actuación exuberante también dejaron lo suyo y se plantaron firme en esta primera etapa. Capítulo aparte para la despedida, la retirada de estos Diablos Verdes, un homenaje muy especial al general Líber Sereñi. Así que, en definitiva, Rosario Miguel, una muy buena primera etapa en este concurso de agrupaciones en su edición 20-24. Esta noche tendremos, a primera hora, vamos a comenzar la categoría de negros y lugolos. Y hablo de la Sara del Cordón, ex-Sarabanda. Se irá presente a partir de las 20 y 30 horas. A segunda hora, murga gente grande, gente grande. Luego vendrá, cayó la cabra y cerrará la etapa de hoy en el Teatro de Verano, los Curtin, Curtidores de Hongos. Recuerden, la etapa comienza 20 a 30, pero ustedes van a tener todas las instancias alrededor de las 23 horas en vivo a través de esta pantalla, obviamente con todo el equipo de Pasión de Carnaval. Con el tercer y cuarto conjunto en vivo y después, a continuación, la Sara del Cordón y gente grande. Auspicio de muy buena etapa esta noche aquí en el Teatro de Verano, Rosario. La esperamos pronto por acá, ¿no? Cómo no, le prometí a un amigo personal, Abro Recoa, que iba a ir al Ramón Collazo, así que en cualquier momento estoy por ahí, si no lo miro por la pantalla de BTV. Escúchame una cosa, ¿usted dirá que un día puede acercarse Miguel Logueira acá también? ¿Pero usted me invita al Teatro de Verano? ¿Me está invitando? Ah, bueno, perfecto. Lo estoy invito. Ah, perfecto, perfecto. Y lo invito también al señor Miguel Logueira, que se acerque, ¿verdad? ¿Vamos? Sí, tiene que ser un viernes o un sábado, porque en cualquier momento me cruzo conmigo en el corredor y no me... Claro, tiene razón. Tiene razón, sí. Pero bueno, un viernes o un sábado, Miguel Logueira, usted llega a la puerta ahí, pregunta por mí y yo quiero que usted esté ubicado en la primer fila. Qué nivel, ¿eh? Qué jugador, ¿eh? Qué jugador. Vio que la compañera va a ir porque quedó con Álvaro Recoa, de ir, no porque usted la invitó. No, pero ¿sabe lo que pasa, Logueira? Dada la aclamación popular, estaría allí. ¿Qué le puedo decir? Hoy la vi en la tarde, en Día a Día, a su compañera, ¿verdad? Sí. Hablando de animalitos con Luri Sanguinetti, incluso, ¿verdad? ¿Cómo no? Ella es una celebridad, Logueira. Es una celebridad. Tenemos que tratarla... Ella se nuclea con así, con las grandes ligas, ¿me entiendes? Y Recoa es un... A ver, es el personaje de este teatro de verano. Así que está bien, está bien la combinación que ella hace. Claro, un gran profesional y bueno, fue el debut de Paola Bianco, que tú tuviste la primicia en BTV Noticias. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Muy emocionada, Paola, cuando se abrió el telón. Dijo algo que es muy cierto. Ayer en la nota también lo comentaba. Porque en esta lucha que hay, en estos comentarios muchas veces en redes, de dónde viene uno y si está o no vinculado al carnaval. Paola Bianco está desde la cuna vinculada al carnaval. Se sentaba ella, su mamá Ana y su papá Jorge, en la primer fila con el bollero Servando Ruiz, desde chica, cuando Jorge Bianco le escribía a los Gavis y cuando le escribía a la escuelita del crimen. Así que Paola es una figura, pertenece al carnaval, más allá de que no haya estado nunca en ningún elenco. Y seguramente, seguramente, le va a aportar mucho conjuntamente con el enorme Álvaro Recoa. Querido Nelson, muchas gracias. Muy bien, demasiada importancia, cinco nabos que escriben en Instagram, en Twitter, en Facebook. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, está. Exacto, exactamente. Ella le pareció que tenía que aclarar. Sí, fin, fin. Muy bien. Totalmente. Gracias. Le mando un abrazo, Miguel. Abrazo a Hernández Rosario. Saludos a toda la audiencia. Y mañana nos reencontramos en una nueva etapa aquí en el Teatro de Veracu. Será un placer. Banco República. Viví este carnaval soñado con los beneficios de tu banco. Las cianobacterias del río de la Plata que aumentan cuando se dan las condiciones ambientales están en el estuario de forma permanente. Esta es una de las conclusiones que arrojó un estudio de la Facultad de Ciencias que usó imágenes satelitales. El grupo de investigadores de Facultad de Ciencias Dudelar analizó la zona que va de Colonia a Montevideo, una región que recibe los aportes de los ríos Paraná y Uruguay. Asimismo, se estudió la desembocadura del río Santa Lucía y todos los cursos que terminan en el estuario del río de la Plata. El proyecto constató que las floraciones de cianobacterias que se vieron a través de imágenes satelitales son autóctonas del río de la Plata, están allí de forma permanente y cuando se dan las condiciones aumentan, explicó Bernardo Zabaleta. En el trabajo que estuvimos haciendo procesamos 250 imágenes que nos muestran el estuario desde Colonia, desde el Sacramento, hasta Canelones. Hasta ahí iría nuestra área de estudio. Entonces, bueno, por un lado cuando usamos el indicador fue entre el 2016 y el 2021, entre noviembre del 16 y julio del 2021. En ese periodo empezamos a ver que cuando crecía el caudal de los tributarios del estuario, es decir, el Paraná, el río Uruguay y el río Negro, cuando crecía el caudal veíamos que las floraciones se restringían a la zona costera. Es decir, cuando tenemos mucha agua, las floraciones quedan pegaditas a Colonia, a San José y en la desembocadura del Santa Lucía también llegan un poquito. Y en el otro extremo, cuando tenemos poca agua en el estuario, las floraciones crecen en intensidad y en extensión y alcanzan extensiones bastante grandes que superan los 500 kilómetros cuadrados. Que fue algo totalmente inesperado para nosotros, porque como todos los trabajos de la Intendencia relacionan las cianobacterias con caudales elevados, nosotros esperábamos encontrarnos con eso. Y que cuando no había agua, bueno, vaya a saber uno qué pasa, pero en ningún momento imaginamos que íbamos a encontrar floraciones de más de 500 kilómetros cuadrados. Los investigadores también se enfocaron en el comportamiento estacional. En la temporada cálida, que la temporada cálida la consideramos desde noviembre hasta abril, nos encontramos que tenemos floraciones en más del 50% de los meses en las costas de Colonia y de San José. En la temporada fría, cualquiera pensaría que no hay, directamente no hay. Y también nos llevamos otra sorpresa, porque si bien hay en menor medida, suceden las floraciones en más del 25% de los meses, que no es algo poco, no es que sean muy poquitos meses. Una de las causas de la mayor concentración de floraciones es la dinámica de los nutrientes, nitrógeno y fósforo, que se vinculan con la erosión de los suelos y a la intensificación agraria con el uso de fertilizantes. Pero también incide el caudal. A mayor caudal tenemos mayores floraciones en nuestras costas, pero restringidas solamente a la zona costera. Son chiquitas, estrechas y bien pegadas a la costa. Y en el otro extremo, cuando los caudales del río Uruguay y del río Negro son bajos, ahí las floraciones son más grandes. Entonces sería como una correlación negativa, digamos. A bajos caudales las floraciones son bastante más grandes y más intensas.